Bueno, a nombre de Coordinadora de Unidad Boliviana, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, amigos bolivianos, latinoamericanos, gente que siempre está aquí con nosotros, recordando nuevamente un año más de una fecha bien importante para los bolivianos, que es el 6 de agosto. Entonces, a nombre de Coordinadora de Unidad Boliviana, quiero agradecer nuevamente, el 6 de agosto es la independencia, recordada la independencia de Bolivia. Gracias por ver el video. Gracias por estar con nosotros hoy, es un placer estar aquí, y espero que nos vemos siempre de ahora. Gracias por ver el video. 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 por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias, señores. Y cómo terminamos nuestro programa de esta gran fiesta de Bicana, Bolivia. Y cómo terminamos nuestro programa de esta gran fiesta de Bicana. a ver también. a laíz. David, ames y 얼마나 se equinencia aGala, pero no sé se operan cuándodas por haber ganado de esta gran fiesta de Bicana. ¡Gracias! 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 Caerá para el suelo, para el suelero Y tú no, en mi piel, hasta el lobo que ahora dice Cuidamos un tiempo, que es que es demasiado mía Para empezar, es como una fruta Y tú no, en mi piel, hasta el lobo que ahora dice Cuidamos un tiempo, que es que es demasiado mía Caerá para el suelo, para el suelo, para el suelo Y tú no, en mi piel, hasta el lobo que ahora dice Y en tu vida, eso tierra, me desviste Dame un beso Dame un beso Lariréi todos por un beso Si por él no sabes tu hueso Sin el fin es mi soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!